Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día lunes Ahora en el segmento de salud mental Vamos a platicar con esta estimada psicóloga Margarita Palacios Con un tema muy interesante Vamos a hablar acerca de qué da sentido a tu vida Pon usted mucha atención Antes de entrar al aire hablamos que esto es algo bien filosófico Pero es muy interesante Porque esto nos permite el poder reflexionar, analizar, comprender Y buscar cómo entender Si el paso a paso diario de nuestra vida, de nuestras decisiones Va en ese sentido correcto Motivación, alegría, entusiasmo, gozo Por lo contrario, tristeza, angustia, depresión El sentirse totalmente en un estado de pánico Y el no llegar a cumplir los objetivos ¿Cuál es el sentido de tu vida? Ahorita reflexionarlo Mi estimada Margarita, buenos días Siempre es un gusto Buenos días Hoy estamos filosofando, ¿verdad? Sobre el sentido de la vida Que es encontrar un propósito Esto tomó como mayor auge post-COVID Porque es importante mencionar Que crisis existenciales O la sensación de sentirnos perdidos, Giovanni Nos pasa a todos En algún momento de la vida Es normal que las crisis existenciales Nos sucedan cada siete años El que nos replanteemos nuestra vida ¿Cuál es el sentido de trascendencia? Bueno, ¿qué voy a dejar yo cuando me muera? ¿Cómo voy a ser recordado? ¿Qué aportes deje yo con mi existencia? Es decir, que mi vida no acaba en este plano Hay personas que se van a beneficiar De que yo haya pasado por aquí Entonces, puede ser que mi propósito cambie Y vaya evolucionando A medida en que yo vaya teniendo Distinta experiencia Y puede ser que haya afrontado Una situación límite Que haya estado cerca de la muerte en el COVID Me haya hecho tener perspectivas Sobre lo que la muerte es Pero también me ayude a valorar mi vida Bueno, ahora que sobreviví ¿Cómo puedo yo aportar? ¿Qué cambios puedo hacer yo? Fíjate que es importante Porque el sentido de la vida Del existencialismo Tomó relevancia con Víctor Frank Después que él sobrevivió Los campos de concentración Y lo que hizo que se mantuviera vivo A tanta adversidad Y a la pérdida de su familia Y entonces él creó la logoterapia Que es una técnica de intervención Psicoterapéutica Que se basa en el sentido de la vida Realmente, ¿a qué vine? ¿Qué puedo aportar? Y es bien interesante Porque puede ser que todos Vayamos cambiando el propósito A medida que envejecemos Es interesante lo que también se da Porque muchas veces Yo creo que esta fase O mejor dicho Este aspecto de la vida De cada ser humano Esta faceta No es No No mucho la reconocen Porque están en la adolescencia Porque están estudiando Porque llevan diferentes aspectos Que te conllevan a una meta final O un propósito final En ciertos espacios Terminas secundaria Buscas tu carrera universitaria Luego cominas tu carrera universitaria Buscas un trabajo Pero ya en la adultez Ya en la madurez Ya es lo contrario Porque ya no tenés una meta Ya sos padre Ya estás trabajando Ya comienza a verse diferente De manera muy personal creo De que muchas personas Comienzan a hacerse esta pregunta Ya pasando los 30 años O un poquito más todavía Pues esto Yo soy menos de la edad Pero yo creo que un poquito más En el cual todo Dime, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Ya hice esto Y algunos se tiran a tomar esta pregunta Cuando ya he sentido Que han llegado a un tope Porque ya lograron todo académicamente Porque ya lograron todo profesionalmente Materialmente Y familiarmente Y entonces ahora ¿Cuál es el sentido? Y tienen apenas 40 años Es una buena edad Los 40, los 50 Es la mejor edad del mundo Entonces, por favor Lo que pasa es que es importante ver Que el propósito de la vida No es el sentido de placer, Giovanni No es el sentido de poder Porque antes nos definíamos En términos existenciales Ser o tener Pero entonces ¿Cuál realmente es mi sentido? ¿Cómo impacto? Puede ser que un buen día Te levantes y digas No soy feliz A mí en lo personal me pasó Yo soy ingeniera en sistema Y un buen día dije Con todas las experiencias fuertes Que me habían llevado al límite de mi vida Dije No soy feliz por este camino Y volví a comenzar Y me hice psicóloga Y ahora mi vida Tiene un impacto Para muchas personas Y todos los días Me levanto con motivación Entonces no es fácil Hacerte estas preguntas Porque cuando uno se pregunta Tienes que hacer un cambio Ahorita, para darles los tips A todos los que nos están viendo ¿Qué se tiene que preguntar Para entender Si va bien ese camino Que han tomado ahorita? En todo el sentido La verdad es que las preguntas Son generales Porque obviamente En tu caso fue Como un Un alto Por cómo te sentías ¿Qué preguntas te puedes hacer Para descifrar Si estás bien o estás mal O el propósito que llevas Es el correcto? Realmente Me levanto con motivación Todos los días Me veo haciendo esto Hasta que envejezca De repente Uno puede ser Que diga Donde estoy Me coloca Donde quiero estar Estoy aquí Por decisión personal Porque nadie Puede decidir Por mí O mis padres O mis parientes Estoy cumpliendo Las expectativas De ellos No las mías Realmente Muchos Hoy por hoy Están cumpliendo Los sueños de otros Pero no han Escuchado Esa voz interior Que nos han enseñado A desconectar Y es la intuición Que es la que nos guía Es la brújula Del amor Que nos ayuda A trabajar Desde la esfera Del amor En este plano Que me motiva Y que me ayuda A afrontar Cualquier adversidad Por muy difícil Que suceda A mi alrededor El sufrimiento Giovanni No es opcional Nos pasa todo En algún momento De la vida Pero si yo tengo Un propósito Voy a encontrar La fuerza Para afrontarlo Víctor Frank Plantea Que hay tres Prácticamente Punto Importante Estoy trabajando Día a día Con motivación Realmente Yo transmito Pasión A mis colaboradores O a las personas Que me rodean Segundo Estoy trabajando Desde la esfera Del amor Donde el amor Trasciende Cualquier deseo De poder O de superioridad Realmente me preocupo Por el otro Y eso lo voy a hacer Desde amarme A mi mismo Es un proceso De autodescubrimiento Cómo puedo amar A otros Si todavía No me amo Yo mismo Y tercero He soportado Situaciones Límites Adversas Que me han hecho Replantear La trascendencia De mi vida E inmediatamente Empiezo a modificar Muchos De nuestros Propósitos Se crearon En nuestra niñez Pero las Reprogramaciones Mentales Que nos hicieron Para ser exitoso O ser reconocido Hicieron que murieran Nuestros sueños Infantiles De repente Le digo a mis pacientes Cerra los ojos Y visualízate Haciendo lo que más Te guste hacer Posiblemente Escribiendo Pintando Realizando Algún deporte Pero eso no era Considerado Como exitoso Entonces Fueron reprogramados A cumplir Las expectativas Sociales A costa De su propia Frustración Es interesante Porque ahorita Acabar de mencionar Un punto Y creo que Cuando muchos Están viendo En esta acción Tiene razón Yo creo que No he seguido Lo que yo hice Cuando yo estaba niño O aquel niño O aquella niña En mi interior Que me decía Vamos a hacer esto Y con el paso del tiempo Esos sueños Se fueron cambiando Y ya no era Ese el propósito Y ya era otro Y me aparte Totalmente De eso Entonces vos decías Si usted se siente feliz Haciendo lo que hace Tenga lo que va En el buen sentido Si usted no se siente feliz Todos los días Estamos hablando Que esto no significa Que no va a tener problemas Vicitudes Circunstancias Pero usted está feliz Y le encanta Lo que hace Va bien Yo digo Después de 23 años De hacer algo Que me encanta El hecho de que Si usted tiene todavía Nervio En mi caso Si yo tengo nervio Antes de salir a un escenario Es porque me facilita Cuando ella pierde Esa baile Ya lo siento mucho Digo Muchas gracias Ahí llego Pero porque todavía Siento esa chispita Alguien tiene que sentir algo No quedan dos minutitos Tiene que sentir Un impulso Que te diga Me encanta Real De repente puede ser Que nos tome la vida Descubrir eso Que nos encanta O puede ser Que lo encontremos Por coincidencia Por casualidad O dejar algo Que sentíamos Que nos gustaba Pero no nos motivaba Vos dejaste algo Y ahora si sentís Motivación Impulso Alegría Felicidad En lo que haces De repente también Acordate de esos mandatos Que nos siguen De generación En generación No hay que poner Los tabú Pero que se pensaba De la psicología Giovanni Te vas a morir De hambre Y eso era Lo que mataba Los sueños De mucho O que tal vez Quería la docencia Y te decían Bueno Estás estudiando docencia Porque no te queda Más remedio La docencia Es una vocación Sí Y entonces El despertarte Y sentir Que nada En el mundo Sustituiría Ese momento De trabajo Quiere decir Que has encontrado Tu camino Pero es importante Mencionar Que hay gente Que pasa la vida Y nunca encuentra Su propósito Es decir Que nunca encuentra Ser feliz Es una zona de confort Yo los invito A cuestionarse Y preguntarse Y ponerse Frente a la pared ¿Realmente soy feliz Ahora? ¿Realmente he sacado Provecho De las experiencias Que he vivido A lo largo De mi vida? ¿Realmente vivo Desde la esfera Del amor Hacia otro? No puede ser Que si hubiera encontrado Mi propósito Sea como para poner Una lámpara Debajo de una mesa Siempre que he encontrado Mi propósito Va a estar Al servicio De los demás Y esa Es una pista Así es Mi entidad Margarita ¿Cómo se puede contactar Con vos? ¿Cómo se puede ubicar Para poder tener Una asesoría Una guía Una terapia Con vos Y que mejoren En este aspecto En el sentido De la vida? ¿Cómo se puede buscar? Claro que si Pueden buscarme En las redes Como psicóloga Margarita Palacio Y hacer citas Al 8377 9485 Así Ahí tiene usted La información Y usted perfectamente Puede tener la guía La asesoría Y sobre todo El poder tener Una terapia Con esta invitada La psicóloga Margarita Palacio Así que Cominamos la revista La mañana De este día Lunes Deseando que usted Tenga un feliz Inicio de semana Y lo espero mañana Martes Ocho en punto De la mañana Nos vemos ¡Gracias!